¿Qué tal amigos? Las buenas noticias nos siguen llegando de parte de nuestros amigos de Grupo Q y en este caso Credit Q tiene una promoción impresionante, me encuentro con Janine Nassar ¿Cómo estás Janine? Siempre un placer verte, siempre contenta y bueno, con muy buenas noticias Así es Juan Carlos, estamos pues como siempre entusiasmados, queriendo ser innovadores en el mercado hondureño buscando y ofreciendo facilidades para que la gente adquiera su vehículo con Grupo Q Entonces ya estamos tirando señales diferentes, señales que la gente estaba esperando ¿Qué tal el 0% de prima? ¿Qué tal 10.99 de tasa? 72 meses para pagar ¿Qué espera? Solo es de venir Solo es de venir, nosotros estamos listos para poder asesorarle nuestros pisos de venta si aplica o no a un 0%, si podemos generar un plan especial para la persona ¿Verdad? Hay muchas personas que compran su vehículo pero no lo pagan en todo el plazo lo pagan en 2, 3 años Este plan nos conviene porque durante todo el primer año damos una cuota muy baja que le facilita para adaptarse a su presupuesto ir caminando con el carro sin que nos desbalancee ni nuestro burón ni nuestras finanzas así que pensando en eso creamos esta promoción que no solo es aquí en Honduras, es a nivel regional Bueno, una de las preguntas que mucha gente se está haciendo pues obviamente Grupo Q ya tiene sus vehículos que distribuyen que son distribuidos de vehículos ¿Esta promoción entra en otras marcas o solamente los vehículos de Grupo Q? Y que, bueno, obviamente la pregunta sí entra también dentro de los usados Ok, muy buena pregunta La verdad que esta promoción es exclusiva en esta ocasión para los vehículos nuevos y las marcas que distribuye Grupo Q porque es un esfuerzo conjunto entre Grupo Q y Credit Q ¿Verdad? Credit Q financia otras marcas y usados pero en esta ocasión esta promoción es exclusivamente encaminada a vehículos nuevos de marcas de Grupo Q Bueno, por suerte Grupo Q tiene unas líneas y unos modelos impresionantes así que la invitación nuevamente para que la gente se acerque a Credit Q ¿Dónde están? Están a nivel nacional y, bueno, que ya soliciten su crédito por medio de Credit Q Así es, Juan Carlos, recordándole nuestras marcas Nissan, Mazda, Chevrolet, Jeep, Dodge, Chrysler oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Credit Q tiene unas mini oficinas tanto en Choluteca como en Occidente así que podemos abocarnos a nivel nacional que vengan antes del 30 de septiembre porque es la vigencia de nuestra promoción Estas condiciones tienen un límite hasta el 30 de septiembre así que los invitamos a que vengan Bueno, ya lo escucharon de parte de Yanin Lo bueno de venir aquí a Grupo Q es ver a toda la familia de Grupo Q estuvimos con Yanin, ahora estamos con Chevrolet Así es, bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos Sí, bueno, de hecho, esta promoción es un conjunto Grupo Q y Credit Q Credit Q que es nuestro brazo financiero en el cual pues estamos lanzando esta promoción en conjunto que abarca todas las marcas, entre ellas Chevrolet teniendo condiciones especiales únicamente para el mes de septiembre de una tasa de 10.99 lempiras que es algo sumamente atractivo y único una oferta única ahorita que pueden encontrar en el mercado y igual aplica pues para todos los modelos de nuestra marca en este caso Chevrolet pues todo el abanico de opciones que tenemos desde 17 modelos diferentes desde el más pequeñito hasta la línea más premium como el atajo, ¿verdad? Bueno, también nos hablas un poquito de los nuevos modelos que acaban de venir sé que ustedes siempre están innovando y que tienen nuevos modelos de repente los últimos modelos que a la gente le gustaría escuchar de ellos Bueno, de hecho, la verdad que muy contenta con la aceptación que han tenido nuestros productos nuevos Equinox ya las empezamos a ver más en la calle ya es un producto totalmente que tiene tres meses de haberse lanzado y ya es un producto que ha tenido muy buena aceptación con el nivel de equipamiento que tiene el vehículo Chevrolet Aaveo que fue uno de los últimos sedanes de una categoría mediana y con un precio bastante atractivo y un nivel de equipamiento alto también que igualmente también ha sido muy aceptado en esta marca pues ya ha ido evolucionando a lo largo de esos últimos dos años también en temas de participación del mercado ya puede ver el volumen que genera la marca ahora pues no hay nada que ver con lo que era en el pasado y eso habla mucho de la buena aceptación que han tenido los productos en Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!